Ellos vienen representando al Centro Tradicionalista, el Fortín, o a la Peña, el Fortín mejor dicho, Peña el Fortín, Olinda y Alberto, eh, gracias por estar, en nombre de Perico Mori, en nombre del programa Camperiando, del Batú, que es un gran amigo que nos acompaña para grabar al hombro, así que gracias, en nombre de todos a la Lillo, Alberto, Olinda, nos presentamos, Peña el Fortín, aquí en la noche del canto del festival, después de Lillo, que van a estar bailando. La sangre va a desear de él, y el alma quiere volar, con gritarme y bajo mi ojo, la alianzada va a empezar, huevillo para el querer, con trinta es para enamorar. La sangre va a desear de él, y el alma quiere volar, con gritarme y bajo mi ojo, la alianzada va a empezar, entreverada en la sangre, en el aire florecer, amanecido en las cargas. La negra es un gran amigo, que va a buscar, un gran amigo que nos acompaña para grabar, Un gran amigo que nos acompaña para grabar, un gran amigo que nos toma propício, en gusto la alianzada va a empezar, huevillo para Erpeño, que chodzi en las cargas, mu君, la minera ley es un gran amigo que nos toma compilidad. Y circa, un gran amigo que nos acompaña pañaba por ahora, Que el cielo quiere llegar El duende y el amor Su muerto por cantar Librando la flor en flor Trampeando a la soledad Si por los venidos me voy Llegaré callar callas El alma me ha de encontrar La febrera de las amas El alma y el flore De las amores y de las carpas Vengo a este pago del sur Panoja verde el maizal Con mi canto tucumano Les traigo esta mano Del cañaveral Del cañaveral